El sábado 20 y domingo 21, OnDirectTV te pone al día con los romances de un imperio en Maratón de Velvet. Bueno, ¿alguien me va a explicar qué está pasando aquí? Los tres primeros episodios de esta historia de amor que desafía las normas de una época. En el mundo de la moda no hay lugar para cenicientas. Todo lo contrario. Y para que no te pierdas ni un segundo de drama, programa tu DVR y graba los capítulos. ¿Estás seguro de lo que estás diciendo? No quiero excusas, no quiero quejas ni lloriqueos. Maratón de Velvet, en exclusiva, sábado 20 y domingo 21, OnDirectTV.